esta fiesta espectacular y lo más interesante es que o sea de eso muchas veces la puede comer una y es bien rica así sin pero vengala vamos a ver qué tal el chocolate que usted se toma a diario en las mañanas los domingos a unas 11 aquí es donde se produce el mejor cacao a nivel mundial y que a la mayoría nos gusta como es el chocolate entonces aquí estamos les muestro las matas de cacao ahí ustedes lo pueden ver esta es una pepa de cacao esa todavía está todavía está verde aquí estamos con el señor delio ahí se lo presento un cultivador de cacao a mucho orgullo colombiano para que ustedes puedan como dicen cuando nosotros veamos un campesino una persona de campo como dice que la podamos saludar bien la vamos a tratar bien porque ellos son los que llevan el alimento a nuestra mesa en la ciudad y todo esto es una siembra de cacao aquí tenemos unos matos que hasta ahora están se están levantando hay que mantenerlas como dice bien cuidadito pero o sea el cacao no es tan como le como le pudiéramos llamar o sea tan esclavizador cierto o sea produce y produce o sea y nos da un alimento delicioso un alimento sabroso para que nosotros lo podamos disfrutar en nuestras casas en la ciudad y en el campo y es algo que nosotros nos sentimos orgullosos de lo que nosotros podemos producir y hoy no está en cosecha porque cuando estamos en cosecha esto esas pepas como dicen estas pobres maticas no aguantan el peso de la cantidad de fruto que dan vamos a mirar allí pero miramos cómo es que se le le enseñamos a la gente cómo es que se hace ve aquí encontramos una madura ahí está el producto de eso es una una pepita como babosa pero exquisita a la hora de hacer un delicioso chocolate de ahí después nosotros o sea lo recogemos todo lo llevamos a un lugar como se llama el lugar donde se a un cajón para fermentar lo sea para que se le quite toda esa baba que tiene por encima y cuánto tiempo más o menos puede llevarnos 45 días fermentando y ahí lo echamos a la elda lo que se llama aquí la elda es un es un lugar arriba de la mayoría lo hace arriba de la casa donde se corre el el techo y se le da al ser al sol para que el cacao quede seco ya de ahí después se lleva a las cooperativas para venderlo aquí cuánto tiempo más o menos cada cuánto se produce el cacao cada 20 días se recoge y la cosecha grande qué fecha es en noviembre en noviembre o sea que es una cosecha donde los campesinos como se tienen para pasar la navidad porque ahí sí se produce como dice como arroz estas maticas que ustedes ven esta mata que ustedes ven acá que tiene bastantico para la cosecha es impresionante como ustedes la van a encontrar en diciembre en noviembre entonces encontramos acá le hacemos una invitación para que continúen con nosotros y nos sigan viendo muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos una vez más en un próximo vídeo en colombia linda mi gente bella un próximo vídeo